Es seguidor de este programa y mira que habrá visto programas y ha presentado programas de televisión, además de ser un magnífico actor, un magnífico cómico. Más de 60 años entreteniendo a varias generaciones de este país. Nuestro invitado, además, es amante de las mujeres, lo reconoce. Ha sido un pelín infiel, un pelín nada más. Es amante del fútbol, sobre todo del Real Madrid. Bueno, él es. ¿Quién es? Es uno de nuestros actores más carismáticos y pronto cumplirá 61 años sobre los escenarios. Desde que comenzó su carrera artística en 1945, Juanito Navarro no ha parado de trabajar ni de triunfar. Lleva media vida haciendo reír en los escenarios de los principales teatros españoles, en el cine y la televisión. ¡A peseta, peseta! ¡A peseta, peseta! ¿Qué vende usted? Yo no vendo nada, pero el baratón, ahora lo digo yo. Entrañable donde los haya, ha protagonizado momentos irrepetibles y nos ha robado más de una sonrisa. Ha formado pareja artística con algunos de los actores más consagrados de este país, como Lina Morgan, Antonio Ozores, Simón Cabido y Quique Camoiras, con quienes ha compartido risas y algo más. Tras rodar más de un centenar de películas e interpretar personajes singulares, confiesa sentir un cariño especial por Cirilo, un paleto simpático, desbordante y de una naturalidad arrolladora con quien supo meterse al público en el bolsillo. Para usted, vaya usted hasta donde está, que es mensáforo. Él te dice mensáforo porque, en serio, que se dice mensáforo. Él dice, me duele el estrógamo, porque es esa cosa de... que hablan así, normal. Siente debilidad por las mujeres y se ha declarado infiel por naturaleza. A pesar de ello, ha sabido mantener su vida personal al margen y nunca ha querido convertir su intimidad en moneda de cambio, como han hecho otros compañeros de la profesión. Su otra gran pasión, el fútbol. Es un incondicional del Real Madrid, hasta tal punto que se ha presentado en numerosas ocasiones a las elecciones presidenciales. Esta es la única asignatura pendiente del cómico. Polifacético donde los haya, Juanito Navarro todavía tiene muchas cosas que contarnos. Viene esta noche a donde estás, corazón, para hablarnos del pasado, del presente y de cuáles son sus proyectos de futuro. Bueno, me encanta... Fíjense, me encanta que en el final del vídeo se diga cuáles son sus proyectos de futuro, porque eso significa algo muy importante. Tiene más de 100 años y está pensando en su futuro, en todo lo que tiene que hacer en el futuro más inmediato, porque tiene muchísimas ganas de hacer más cosas todavía de las que ha hecho. Y encima, con más de 80 años, se le sigue llamando Juanito. ¡Juanito Navarro! ¡Gracias! 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 Juanito Navarro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Tengo la suerte de que soy el único actor que ha tenido a nueve periodistas juntos. Eso te iba a decir... Y de los mejores periodistas que hay en este país. Yo sigo vuestro programa, los días que no trabajo los viernes, pero si no digo que me lo graben, y siempre están estos cinco, estos cuatro se van. Pues imagínate qué entrevista vamos a hacer, Juanito. Por cierto, te tengo que decir una cosa. Me has sorprendido, me has explicado tu agenda de las próximas horas. Bueno, de las próximas horas y de las últimas horas. A mí me sigue sorprendiendo, más de 80 años, estás hecho un buen mozo, has entrado con un garbo en este plató. ¿Algo te queda por hacer, Juanito? ¿Algo te queda por hacer? Sí, me quedan dos cosas. Dos cosas. Montar en globo y lo otro. Montar en globo... Lo otro, a lo mejor un día salgo del armario. Porque tú, bueno, lo otro, vamos a ver, lo otro, tú siempre has reconocido que has sido un tremendo mujeriego. Sí, 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 lo sigo reconociendo. ¿Y lo sigues siendo? Sí, claro, si yo pudiera ligar ahora, bueno, me ligaría ahora a María, fíjate, pero no va a tragar. ¿A quién? ¿A María Patiño? María Patiño, claro. Te veo como la mirabas cuando te... Sí, no, ya la he visto. Y es que a mí me gustan las mujeres bajitas. Oye, pero es verdad, Juanito... No siempre, Juanito. No siempre, no, porque tú conoces a otras que son altas. Es verdad, Juanito, que en un principio ibas para ingeniero... Sí, ibas para aeronáutico. Ingeniero aeronáutico, sí. Y entonces, me dio la charadura cuando ya tenía probado, tenía que ir a la Escuela del Aire, a San Javier, que era entonces cuando íbamos. Pues me dio la charadura de hacerme de meritorio en el Teatro Español. En el Teatro Español de Meritorio, cosa que ahora no se hace, porque ahora cualquiera es actor y cualquiera es periodista. Y si no es periodista, es colaborador. Y entonces él se cree que es periodista. Y hay que preguntarle, ¿dónde ha sacado usted el carnet de periodista? Bueno, están comprobando que Juanito Navarro sigue estando muy despierto, sigue funcionando muy bien la cabeza y eso es muy importante, con más de 80 años. Con más de 60 años de profesión haciéndonos reír, con la cantidad de profesionales con las que has compartido escenario. Mira, estoy intentando acordarme de alguno de los muchos nombres. Lina Morgan. Juanito, formasteis un conjunto, una pareja muy especial y sé que vuestra relación fue muy especial. Yo creo que podemos recuperar... ¿Es posible? Vamos a recordarlo contigo, Juanito. Ya me parecía a mí, se gasta usted menos, que la bocina a un bión, vamos. Yo me gasto menos, ¿qué dices tú que me gasto yo? No, sí, 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 vamos que... Precisamente, bueno, que salga mi tío de tres foros, en eso sí... Aquel sí, aquel sí que... Vamos que era un roñoso. Vamos, José, era de roñoso cuando llegaban a estas fiestas, tenía un gramófono y para ahorrarse los discos ponía la veina. El dedo silbaba y ala. ¡A peseta, a peseta! ¡A peseta, a peseta! ¿Qué vende usted? Yo no vendo nada, pero es barato. Vamos, digo yo. Vamos, digo yo. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Se están riendo de los otros! ¿Qué es? ¡Estos, míralos! ¡Léjalos! Y para eso están celebrando, están celebrando la entrada y la salida, o sea que... ¡Ay, padre! ¡Calla ya! ¡Calla ya cuando... ¡Vente con la copa y todo! ¡Se está riendo! ¡Dale, está ahí! ¡Dale, ala! ¡Venga! Pues así está. ¡A peseta, peseta! ¿Y qué vendes tú ahora? ¡Tome el monculte, eh! ¡A qué barato! ¡Claro! Juanito, este es un ejemplo de tus parejas en el mundo del espectáculo. Lina Morgan, ¿qué ha representado para ti? Bueno, hemos trabajado muchos años juntos y ha representado hasta el extremo de que a mí me gustaría despedirme, despedirme del teatro, formando compañía con Lina Morgan. La verdad es que Lina Morgan para mí creamos en la revista, en la revista creamos una forma de hacer teatro que no se llevaba entonces. Porque antes decían la gente, no se puede ir a ver de revista, decían las señoras, hasta que Lina Morgan y yo lo cambiamos. Pero lo cierto es que ese amor por Lina Morgan durante un año os dejasteis de hablar. Exactamente. Porque a ti te molestó algo. Sí, sí, me molestó. Dejamos de hablar un año porque me engañó en una cosa, una cosa muy... Por mi hija la mayor, que era íntima amiga de su hermano, y yo le dije, oye Lina, mi hija está llamando a José Luis y el teléfono no contesta. Y dice, no es que ha cambiado el teléfono, ya te lo daré. Y entonces me vine a Madrid y al llegar a Madrid me dicen, ¿no te ha dicho que te va a cambiar el teléfono y que ya te lo dará? Pues acaba de morir hace un mes y acaban de enterrar. Entonces me dio, me llamó María Teresa Campos para ir a su programa y me preguntó por Lina y le dije, pues mira, estoy enfadado con ella. Luego llegamos a la Mostra de Valencia y Raúl Sender dijo, hombre, Lina está también como tú, tú estás como ella, daros un beso. Nos dimos 40 besos y lloramos 40 años. Estuvimos llorando en la Mostra de Valencia. Juanito, más, más todavía, porque hay mucho más, 60 años da para mucho. Doña Croqueta, bueno, 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 bueno. Que no lo recuerdan ustedes, ¿cómo no lo van a recordar esto? Oiga, ¿qué quesito tenía usted con las preposiciones de metrimonio? ¡Espérate, pajarillos!